Bien, les comento entonces, bueno, obviamente, saludos, buenas tardes. Les comento un poco lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. En esta sesión vamos a trabajar el tema de lo que son las teorías. Ahora, me disculpan un momento que tengo unos maestros trabajando acá abajo y parece que tuvieron un problema con la luz, me cortaron la luz. Bueno, déjenme cinco segundos, tengo puro problema ahora. Te vuelvo ya. Disculpa que tengo unos maestros trabajando por un problema que tengo, una filtración. Y justo está trabajando ahora. Bien, entonces como les decía, vamos a ver lo que es una teoría. Pero vamos a ver una teoría particular, porque lo que es conceptualmente una teoría, ya lo vimos en la clase pasada, vamos a ver ahora la teoría de la relatividad. Pero la teoría de la relatividad la vamos a ver por dos razones. La primera, obviamente, para reforzar lo que es una teoría. Pero la segunda es para conectarlo con ya la siguiente pregunta de la epistemología. Una pregunta era qué es el conocimiento, ¿no es cierto? Y la otra pregunta es cómo se genera el conocimiento. Y la gracia que tiene la teoría de la relatividad es que, no solamente por la fama de Albert Einstein, sino que Albert Einstein hizo aporte filosófico respecto a esa pregunta. ¿Cómo se genera el conocimiento? Y se la voy a explicar por qué. Entonces, primero vamos a ver rápidamente lo que es la teoría de la relatividad, y de ahí vamos a empezar a discutir entre nosotros cómo ustedes creen que se genera el conocimiento habiendo visto la teoría de la relatividad. A ver si es que tienen algunas reflexiones similares a las que tuvieron los filósofos de la época cuando vieron el caso de Albert Einstein. Entonces, vamos a ver el desarrollo de la teoría de la relatividad. ¿Cuánto cosa me interrumpen? Si no se entiende, por favor. Bueno, datos personales, ¿no es cierto, de Albert Einstein? Un tipo que fue bien extraño a su niñez, ¿no es cierto? Al principio creían que tenía alguna especie de retraso porque no hablaba hasta los tres años. Sin embargo, cuando empezó a crecer, él tuvo, por lo menos lo que dicen las biografías oficiales que están dando vueltas por ahí, siempre fue un buen alumno en ciencias naturales y un alumno malo en humanidades. Así que tenía como esa contradicción. Y él siempre tuvo problemas porque, bueno, él es alemán, ¿no es cierto? Pero es alemán de la cultura judía, ¿no es cierto? De esa área venía su familia. Y el lío que tenía él es que en la época se valoraba mucho, y de hecho la cultura judía que ahora está, digamos, su centro está en Israel, ¿no es cierto? Se valora mucho lo que es la cultura militar, el servicio militar obligatorio y todo eso. Y Einstein lo quería mandar a una escuela militar. Cuenta la historia que él se opuso por muchas razones, y tiene muchos clubes, y eran que es por su mentalidad libre, que a él le gustaba más la parte creativa que la parte, digamos, disciplinada. Hay algunos datos que muy poca gente conoce, que él tenía un tío, que él era inventor, y él trabajaba en los talleres con su tío, y el tío hacía cálculo. Y ahí puso una integral, pero en realidad no sé si hacía integrales, pero decían que hacía cálculo muy avanzado para trabajar con su tío. Entonces, a los 15 años él ya estudiaba cálculo, ¿no es cierto? Y como les mencionaba, su nota era máxima en ciencia. Y él intentó ingresar al Politécnico de Zurich para estudiar, era profesor de física y matemática. Y para entrar al Politécnico de Zurich había que hacer un examen, y el examen le fue mal, pero le fue mal con esta asimetría que tiene él, o sea, le fue muy bien en ciencia, espectacularmente bien, y le fue mal en humanidad, entonces el promedio quedaba fuera, en el fondo. Pero su examen de ciencia fue tan bueno que el director como que hizo una excepción con él, y lo dejó entrar al Politécnico, a pesar que por examen él no quedaba. Y él estudió física y matemática y se tituló en 1900. Ahora, lo interesante de esto, y él lo dice en su propia boca, ¿no es cierto? Es que él mientras estudiaba física y matemática, a él siempre le interesó la filosofía. Por eso yo ahí tengo tres caras de algunos filósofos que estudió él, algunos con los cuales estaba de acuerdo y otros no. Ya, él estudió a Marx, a Kant, a Hume, y a Baruch Espinosa, a muchos filósofos. Por varias razones, él tiene escritos que son reflexiones propias respecto de la vida, ¿no es cierto? Pero también él tenía reflexiones respecto de lo que era la ciencia y el conocimiento. Y según él, ¿no es cierto? Él, al leer todos estos filósofos, muchos de ellos famosísimos, ¿no es cierto? Él entendió cómo no se genera el conocimiento. Entonces, en el fondo, él no estaba de acuerdo prácticamente con ninguno. Era una cuestión así impresionante. Él decía que, en el fondo, todos los filósofos estaban equivocados. Él no encontró ningún filósofo que realmente entendiera lo que, según él, era el proceso de generación de conocimiento. Él sí estaba de acuerdo en cuestiones más metafísicas con algunos filósofos. Por ejemplo, su concepción religiosa de Einstein estaba muy de acuerdo con Baruch Espinosa. Él decía que, en el fondo, todo era Dios y Dios era casi sinónimo del universo. Entonces, todos formamos parte de Dios. Entonces, era como el Dios de este mundo. No había un Dios en una realidad paralela, por así decirlo. Entonces, él concordaba con algunas visiones filosóficas en otros campos. Pero en lo que era ciencia, él decía que, en realidad, mientras más leía a los filósofos, más se daba cuenta que no entendían cómo se generaba el conocimiento científico. Bueno, él obtuvo su doctorado en 1904, un doctorado en física. Pero, bueno, ahí hay toda una historia más o menos que refleja las precariedades de la época, ¿no es cierto? Él obtuvo su doctorado, pero como él ya tenía familia, tenía que trabajar, ¿no es cierto? No es como el estudiante de doctorado ahora, que tiene una beca NIT, y por lo menos no necesitan trabajar mientras son becados. O sea, no todos tienen beca NIT, ciertamente. No todos son, digamos, privilegiados. Pero Einstein no tenía, digamos, un ingreso suficiente, y él, mientras estudiaba su doctorado en física, él trabajó en una oficina patente, y él, en sus propias palabras, decía que ese trabajo era lo suficientemente aburrido y le daba suficiente tiempo libre para desarrollar sus pensamientos en física. Entonces, le gustaba el trabajo en el fondo. Y la oficina patente, ¿no es cierto? Tenía una labor técnica. O sea, cuando llegaba una patente, tenía que evaluar el tema técnico si la patente era original, ¿no es cierto? Entonces, claro, se requiere cierta expertía en física, entre otras cosas. Entonces, mientras trabajó entre 1902 y 1909, en la oficina patente de Grossman, que fue una persona que lo apoyó mucho, él obtuvo su doctorado. Y una de las cosas interesantes es que él obtuvo su doctorado en 1904, y en 1905, o sea, un año después de obtener su doctorado, se le llama el año milagroso de Albert Einstein, ya porque en 1905 publicó una serie de trabajos que cada uno por sí solo era una revolución científica. De hecho, muchos decían que Albert Einstein, por cada uno de sus trabajos, que eran cuatro aproximadamente, debieron haberle dado el premio Nobel. Él debía haber tenido cuatro premios Nobel, por lo menos. Sin embargo, le dieron el premio Nobel por uno de ellos. La primera, desarrollo que hizo él, en una época en donde todo lo que tenía que ver con las colisiones moleculares, ¿no es cierto? En la teoría de las colisiones moleculares, que hoy en día es una cuestión que es como básica en ciencia, en la época de Albert Einstein, no se enseñaba mucho, porque de hecho, en esa época, a principios de 1900, todavía había gente que no era atomista, o sea, la gente, los científicos se dividían en bandos, estaban los atomistas y los antiatomistas, y Einstein era uno de los científicos que estaba a favor de la visión atómica de la materia, y él para explicar un fenómeno muy puntual que se llama el movimiento de reunión a las partículas coloidales, que son estas, que si usted pone, por ejemplo, motas de polen en un líquido, ¿no es cierto? Esas motas de polen en un líquido van a tender a caer por gravedad, pero si ustedes la miran con más cercanía van a ver que algunas motas de polen siguen con un movimiento antineutoniano, como que se devuelven, ¿ok? Entonces, la explicación a eso, ¿no es cierto?, era que existía una pequeña probabilidad, ¿cierto?, que el polen presente un movimiento antineutoniano, y esa pequeña probabilidad se debía que las moléculas, como tenían un movimiento estadístico en función de su temperatura, podrían llegar a colisionar con las partículas de polen y devolverlas, ¿ok? Entonces, esa visión, ¿no es cierto?, esa visión molecular para explicar el movimiento de reunión a las partículas generó una teoría entera, la teoría de las colisiones moleculares, que es parte de lo que se llama la termodinámica estadística. Ese fue un paper de Albert Einstein, ¿ok? El segundo paper de Albert Einstein fue el efecto fotoeléctrico, que es la relación que hay entre la absorción de fotones y los movimientos de los electrones en materiales semiconductores, ¿ok? Por eso se le dieron el premio Nobel, por el efecto fotoeléctrico, que es la base de entender muchos detectores hoy en día en la espectroscopía atómica, por ejemplo. El otro aporte que hizo él fue la predicción del efecto láser, estas radiaciones que se mueven en fase, ¿no es cierto?, y él predijo el efecto láser década antes que se construyera el primer láser, ¿ok? Entonces lo dejamos a él. Y el otro aporte de él fue la teoría de la relatividad especial, que después incluso la perfeccionó más a lo que se llama la teoría de la relatividad general. Yo le voy a presentar a continuación la teoría de la relatividad especial, porque matemáticamente es más simple que la teoría de la relatividad general que tiene una matemática que a mí personalmente me supera, no la entiendo la matemática. Pero la relatividad especial es muy simple, son divisiones, multiplicación. Ahora, hasta antes de Albert Einstein, había varias preguntas que se estaban abordando en física, y muchas de ellas tenían respuesta, por qué caen los objetos, cuáles trayectorias de los planetas, por qué algunos objetos flotan y otros no, y cada uno de esos tenía sus propias ideas, las ideas de Galileo respecto a Galileo, la idea de las trayectorias elípticas de Kepler, o la idea de la flotación, ¿no es cierto?, que tiene, y de la masa desplazada, ¿no es cierto?, de Arquímez. Todas esas ideas, como yo les mencioné, cuando explicamos lo que era una teoría, se unificaron bajo la idea de Newton, las ideas de fuerza de Newton, o sea, mostraron que todas estas, voy a llamarles fenómenos, no me gusta la palabra fenómeno para este caso, pero para que se entienda, todos estos fenómenos físicos que tenían ideas detrás, respondían a un principio común, que era el principio de fuerza. Y se generó toda la teoría newtoniana, la física clásica, teoría tremendamente exitosa, ya teniendo en cuenta que hoy en día casi todo lo que es el movimiento de los objetos con masa, trayectorias de balísticas, aviones, cómo se mueven las mareas, los ciclos, digamos, de lo que son los planetas de su movimiento, todo es newtoniano, y todo se calcula con esas leyes newtonianas, en el marco de una gran teoría, porque está todo unificado, ¿no es cierto?, y tremendamente exitoso. El asunto está que las ideas newtonianas, ¿no es cierto?, se aplicaban a cuerpos con masa, y más o menos, entrado 1900, aparecen las leyes de Maxwell, del electromagnetismo, cuando ya se sabía la naturaleza de la luz, más o menos, se sabía que estaba constituido de cuerpos sin masa, y claro, como las leyes de Newton se aplican a cuerpos con masa, parecía que no se aplicaban entonces al electromagnetismo, y por lo tanto eran dos campos separados. Bueno, hasta ahí, parecía que, bueno, no hay problema, o sea, muchas cosas están separadas, pero no por eso, digamos, hay que investigar algo, o sea, no hay ningún problema científico detrás en eso. Sin embargo, surgió un problema científico respecto de la interpretación de las ecuaciones de Maxwell, porque todas estas ecuaciones de Maxwell, que están acá, que no me las pregunte, porque son una matemática que me supera, pero lo que dicen los escritos, que esta ecuación de Maxwell, que también era muy exitosa para el tema de la luz, y el electromagnetismo en general, funcionaban solamente si es que la velocidad de la luz tenía un solo valor, o sea, si la velocidad de la luz tuviera valores variables, la ecuación de Maxwell no funciona, pero si tenía un valor constante, sí funciona. entonces ahí los físicos empezaron a decir, y empezaron a unir estas dos teorías, ¿no es cierto?, empezaron a unir estas dos teorías para resolver un entuerto, y ese entuerto era que de acuerdo a Newton, ¿no es cierto?, existe lo que se llama la ley de aditividad de las velocidades, ¿ok?, y esa ley de aditividad de las velocidades, dice que cuando ustedes miden una velocidad de algo, es respecto a un punto de referencia, no sé si se acuerdan de eso de física clásica, o sea, cuando yo les digo, yo voy a 80 kilómetros por en un auto, es respecto a un observador en tierra, respecto a las personas que están dentro del mismo auto, la velocidad es cero, ¿ok? Entonces surgió la pregunta de, para tratar de comunificar estas dos teorías, es cuando Maxwell desarrolló esa ecuación y funciona, la velocidad de la luz es respecto a qué punto de referencia, empezaron a cuestionarla, porque si tomamos las leyes de Newton como ciertas, ¿no es cierto?, y supongan que yo voy en un auto, ¿no es cierto?, y voy hacia ustedes, ¿ok?, y prendo las luces del auto, ¿a qué velocidad debieron ustedes medir la velocidad de la luz, de acuerdo a Newton, a ver si se acuerdan, o sea, no es lo mismo un auto estacionado que prende la luz, que un auto en movimiento hacia ustedes, que prende esa misma luz, ¿cómo se verían las distintas velocidades? a ver si me, ¿se acuerdan eso, no? ¿Me escuchan o no? Como dice Benjamín, ¿no es cierto?, se suma la velocidad del auto a la velocidad de la luz, eso es lo que dice la ley de Newton, ¿no es cierto?, que la velocidad medida para un móvil que va en dirección del punto de referencia, ¿no es cierto?, es la suma de las velocidades, o sea, si yo voy a un auto a 100 kilómetros por hora, y les tiro una pelota que va a 100 kilómetros por hora respecto del auto, a usted le va a llegar esa pelota a 200 kilómetros por hora, eso es lo que dice la ley de identidad de la velocidad, entonces, ¿qué es lo que pasaba en este entuerto?, decían, a ver, y decían, ya, hagamos, hagamos como, detengámoslo y pensemos, las leyes de Maxwell funcionan con la velocidad de la luz respecto a un punto de referencia, sin embargo, las leyes de Newton dicen que la velocidad de la luz depende del punto de referencia, entonces, o Maxwell tiene razón, o Newton tiene razón, pero no pueden tener las dos razones al mismo tiempo, son contradictorias al menos respecto a la luz, esa era la pregunta que está adentro, o sea, ¿qué pasa?, ¿por qué son contradictorias?, hay varias hipótesis, Maxwell está errado, Newton está errado, o hay, los dos están errados, y hay algo que no hemos considerado, o sea, la otra posibilidad, ¿ya?, ¿entiendes la paradoja?, o sea, es un problema que, que es una inconsistencia lógica, o sea, no estamos hablando de evidencia, estamos hablando de una inconsistencia lógica, entre dos cuerpos teóricos sumamente exitosos, no sé si se entiende, porque a la época nadie medía la velocidad de la luz en esa época, no había cómo medirla, ¿ya?, hubieron intentos en el pasado, pero que tenían márgenes de error horrible, ¿ya?, ¿se entiende la paradoja?, o la inconsistencia lógica, por así decirlo, por prestigio, claro, Newton tiene más prestigio que Maxwell, Maxwell, ¿no es cierto?, pero la idea de Maxwell fue sumamente exitosa, o sea, claro, voy a explicarlo de nuevo, o sea, opción número uno, Newton tiene razón, ¿qué quiere decir?, que la ley de la velocidad, de la aditividad a la velocidad es cierta, y por lo tanto, la conclusión es que la luz no tiene una velocidad única, es una velocidad que varía respecto del punto de referencia, como yo les decía, el auto estático respecto a un medidor en tierra, le va a entregar una velocidad de la luz, pero si ese auto va en dirección del observador, ¿no es cierto?, ahí van a tener un problema, porque si este es el punto de referencia que mide la velocidad, y este es el auto, y el auto va hacia el detector, lo que va a medir este detector, es la velocidad del auto, más la velocidad de la luz, conclusión, si la ley de aditividad de velocidades es cierta, la de Newton, la luz no puede tener un valor de velocidad, tiene valores variables, y por lo tanto, si Newton tiene la razón, las ecuaciones de Maxwell no funcionarían, porque las ecuaciones de Maxwell funcionan matemáticamente, solo si la velocidad de la luz tiene un solo valor constante siempre, Maxwell la planteó así, él no se dio cuenta de esa inconsistencia, ¿no es cierto?, él la planteó y le funcionaron sus ecuaciones, lo que va a ser claro, ustedes están muy arraigados, que nada supera la velocidad de la luz, pero es que si Newton tiene la razón, eso es falso, porque, ¿cómo podría yo superar la velocidad de la luz, de la luz, de acuerdo a Newton?, es que quien mide la velocidad de la luz ustedes, bueno, el emisor de la luz, basta con que vaya una velocidad X, respecto a ustedes, y se va a sumar esa velocidad de la velocidad de la luz, listo, y se superó la medición de la velocidad de la luz, ¿se fijan? Entonces, claro, a ustedes le han dicho, nada supera la velocidad de la luz, porque hoy en día Einstein es famoso, y esa es una de sus postulados, pero piensen en esa época, que eso, y era en contra de la lógica Newtoniana, y de hecho, yo le hago la pregunta, ¿por qué ustedes creen en esa afirmación? ¿que nada supera la velocidad de la luz? ¿dónde sacaron eso? Si la ley de la identidad de la velocidad, se ocupa en todo el mundo, para todas las cosas, aviones, autos, balas, y funciona. ¿Me siguen? Por eso yo les decía que, en esa época se dieron cuenta que hay un problema, o Newton tiene la razón, o Maxwell tiene la razón. ¿Ya? ¿O ninguno los dos? Por favor, si no se entiende esto, me dice, ¿no? Así como en este punto, aquí tengo un dibujo, ¿no es cierto? Este sería el dibujo, así como ya, persona en tierra, un móvil, o sea, un ser humano, ¿no es cierto?, que va corriendo a una velocidad, obviamente, ridículamente alta, 200.000 kilómetros por segundo, lanza un rayo de luz, el cual, la luz, la luz respecto a un móvil estático, es 300.000 kilómetros por segundo, pero como esta persona corre a 200.000 kilómetros por segundo, hacia esta otra persona, ¿cómo va a medir la velocidad de la luz de esta otra persona que está acá? Prueba de física a uno, 500.000 kilómetros por segundo. Esa es la prueba de física general mecánica que a uno le hacen siempre, no sé si, bueno, ustedes también tuvieron esos ramos, ¿no es cierto? A mí me gustaban esos problemas, los problemas eran más complicados cuando te lanzaban el móvil a un ángulo respecto del observador, entonces había que sacar una especie de cálculo trigonométrico para ver qué vector de la velocidad se sumaba, así que era un poquito más complicado que este, que es más lineal. Ahora fíjense que esta parte de la historia se pone bien entretenida para mí, hermano, es que los físicos no querían destronar a ninguno de los dos, como que le creían a los dos, entonces dijeron, miren, lo que pasa, fíjense la hipótesis que se lanzaron, que si hubiese sido cierta hubiese resuelto el problema. Decía, lo que pasa es que la ley de Maxwell, Maxwell no se dio cuenta, una pregunta, ¿cierto? Ah, ya que estamos en esta, ¿cómo los carabineros miden la velocidad de un auto? Claro, porque los carabineros cuando lanzan el rayo de luz que se refleja sobre el auto, ellos son un observador estático en tierra, no se mueven respecto al auto, el auto se mueve hacia el observador, bueno, que todo depende del punto de referencia, pero si ponemos el punto de referencia en la pistola, esa está estática, por lo tanto, ahí no hay aditividad de velocidad, es la velocidad medida exclusivamente del auto, no sé si me explico, ¿ya? Ahora, claro, tienen que hacerlo más o menos derechito, porque si lo hacen en ángulo, yo no sé si la pistola considera el ángulo, aunque respecto al ángulo, saldría ganando el chofer, porque la velocidad, si la pistola no considerara el ángulo del disparo, la velocidad medida sería menor que la real, ¿ya? Asumiendo que el auto viene hacia el observador, así como que tengo el auto acá, y en vez de tener la pistola acá, la tengo así en este ángulo, ¿ya? Ahí mediría una velocidad mucho menor, y si lo tuviese ahí, ¿ya? Ahora, como les decía, para tratar de zanjar esta como controversia, a los físicos se les ocurrió lo siguiente, fíjense, dijeron, mira, lo que pasa es que las ecuaciones de Maxwell, quizás son ciertas respecto, y fíjense la hipótesis que se mandaron, respecto a una referencia universal, ¿qué significa referencia universal? Un punto de referencia que está en todos lados, eso se le ocurre a un físico nomás, ¿ya? ¿Y de dónde sacaron esa idea? Y aquí se la sorprenderá, esa idea la sacaron de Aristóteles, Aristóteles, contrario a lo que dice la cultura popular, que propuso la teoría de los cuatro elementos, Aristóteles puso la teoría de los cinco elementos, eran tierra, aire, fuego y agua, que venían de otras teorías previas a él, ¿no es cierto? Y él le agregó el quinto elemento, que se llama éter, y para él, ¿qué era el éter? El éter era el elemento aglutinante, que estaba en todo el universo, o sea, ¿por qué se mezcla la tierra con el agua? Porque hay éter que lo aglutina, ¿y dónde está el éter? En todos lados, esa era la visión como Aristóteles, entonces los físicos de la época dijeron, ahí está, la luz tiene una velocidad constante, respecto al éter, y como el éter está en todos lados, pues bien, la velocidad de la luz respecto al éter, suena raro, ¿no es cierto? ¿Nos convence o no? O sea, cuando uno empieza a acusar a la gente que cree en estas creencias más alternativas, como que son demasiado imaginativos, ya, pues aquí tienen un caso científico, que para mí, está casi la misma categoría, honestamente, o sea, ahí la imaginación da para todo, ahora, la única diferencia, eso sí, es que, esta idea de que la velocidad de la luz es constante, respecto al éter, los hilos físicos se dieron la molestia, de ocupar un criterio científico, para esto decir, ya, ¿sabes qué? la imaginación da para todo, pero hay que demostrar que el éter existe, ya, y hasta esa época, era solamente una idea aristotélica, pero nadie había demostrado que existía el éter, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Hicieron un experimento para demostrar la existencia del éter, y que la luz se movía a velocidad constante, respecto a esto, entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? y aquí se los voy a explicar lo mejor que pueda, porque hay cuestiones geométricas, que obviamente tendrán que omitirle, hicieron una cámara, ¿ok? esta sería una cámara, ¿no es cierto? y esta cámara está en el vacío, ¿ok? ahora, esta cámara está en el vacío, y la idea, ¿por qué está en el vacío? porque si el éter está en todos lados, y yo le hago el vacío a una cámara, saco el éter, esa es un poco la idea, ¿ya? ¿y qué es lo que hacen con esta cámara? le hacen un orificio acá, para que entre el éter, eso es lo que se llama acá el viento de éter, al hacerle un orificio a una cámara que está al vacío, entra el viento de éter con un vector, que es la flecha que aparece ahí, y lo que hicieron los físicos, es medir la velocidad de la luz, ¿no es cierto? perpendicular al éter, en contra del vector del éter, a favor del vector del éter, o sea, en todas las direcciones, para aplicar la teoría newtoniana, de aditividad de velocidad, entonces dijeron, si el éter existe, vamos a medir distintas velocidades de la luz, ya sea, a favor o en contra del vector del éter, esa es un poco la idea, ¿ya? de manera, con eso demostrarían que el éter existe, y claro, como en todo el universo, ellos creían en esa época que había éter, entonces, bueno, la velocidad de la luz sería la misma, respecto a todo un éter, que inunda todo el universo, esa es como la idea que tenía, ¿cuánto corto hicieron? miles de medidas, y la velocidad de la luz le daba lo mismo, a favor, en contra del éter, le daba la misma velocidad, la misma velocidad, la misma velocidad, no comprobaron la existencia del éter, ni mucho menos comprobaron, estos cambios de velocidad, de la ley de aditividad de la velocidad, aplicada a la luz, no la comprobaron, ya, no sé si se entiende hasta ahí, dudas, bueno, ¿y qué es lo que hizo Einstein? ¿no es cierto? Einstein hizo una cosa que, si yo se las digo ahora, ustedes van a decir, ah, como obvio lo que hizo Einstein, pero déjenme terminar un poco la historia, porque la historia es bastante increíble, a mi juicio, ¿no? Einstein vio este problema, e hizo, se hizo cargo de la pregunta, ¿por qué las leyes de Newton, o las teorías de Newtonianas, contradictorias, la teoría de Maxwell, porque son varias ideas, no es una, ¿no es cierto? Bueno, Einstein hizo sus dos postulados, hizo un postulado filosófico, el principio de relatividad, ¿no es cierto? Que toda la ley y la física deben ser la misma, en todos los marcos de referencia inerciales, es un principio filosófico, que casi todos los científicos lo aceptan, sobre todo los físicos, para toda la ley, y no solamente las leyes que están involucradas, en teorías como la teoría de la relatividad, pero el segundo postulado, es el postulado más científico, el postulado más científico es, la constancia de la velocidad de la luz, ¿ok? Él dijo, mira, la luz no necesita un medio para transmitirse, número uno, o sea, eléter no existe, y número dos, la luz tiene la misma velocidad en el vacío, en todos los marcos inerciales, inercial quiere decir aceleración cero, no quiere decir velocidad cero, es súper importante, ¿ya? O sea, el marco de referencia puede estar con una velocidad a favor o en contra, del rayo de luz, de lo mismo, y la velocidad de la luz va a ser siempre la misma, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, recuerden que velocidad es distancia partido por tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense, fíjense la lógica, a ver si me siguen este razonamiento, que, que el, yo le he dado harta vuelta y yo decía, pero ¿cómo se le ocurrió esto a este tipo? Si, las leyes de Newton dicen que, por ejemplo, si, si, si la distancia es la, en la misma, ¿no es cierto? y la velocidad varía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué es lo que cambia? Porque tenemos distancia y tiempo, fíjense, entonces, supongan, supongan lo siguiente, voy a explicar esto de la siguiente forma. Yo tiro un objeto hacia ustedes, a 10 kilómetros por hora, y le llego a ustedes, ¿no es cierto? Y eso se demora un tiempo, supongamos que se demora un segundo en llegarle. ¿Qué pasa si es que yo voy aumentando la velocidad del lanzamiento? O sea, en vez de tirar las 10 kilómetros por hora, las tiro a 20, a 30, a 40, ¿qué pasa? ¿Qué esperarían ustedes? A la hora de medir. Por ejemplo, si los tiro a 20 kilómetros por hora, ya. Toma menos tiempo en llegar, ¿no es cierto? Toma menos tiempo en llegar al detector. Listo. Ahora, fíjense lo que, lo que pensó Einstein, Einstein dijo, pero a ver, ¿qué pasaría si es que, por algún momento, yo lanzo un objeto más rápido que la velocidad de la luz? ¿Qué verían ustedes? Fíjense, esta cuestión sigue difícil de imaginar, o sea, hay que tener la cabeza de Einstein, esta increíble para imaginarse estas cuestiones. Yo me la puedo imaginar, porque después de que leí lo que le imaginó, o sea, no es que a mí se me ocurrió, o sea, yo una vez que leí lo que Einstein se imaginó, ahí yo dije, oye, ¿verdad que uno debiera imaginarse eso? Pero honestamente, no se me ocurrió. ¿Qué pasaría si yo lanzo esa pelota más rápido que la velocidad de la luz? Porque mientras más rápido yo lanzo, más rápido, más veloz, es la pelota, los tiempos se van acortando, y si lanzo más rápido que la velocidad de la luz, ¿qué pasaría? ¿Qué verían? Benjamín está cerca, está ahí cerca, ahí está Benjamín, me impresiona, nunca llega, dice Benjamín, ya, se ve algo antiintuitivo, parecido a lo que dice Benjamín, no exactamente eso que dices tú Benjamín, pero algo antiintuitivo, como lo que dices tú, sí, está cerca de Einstein, tengo que alentar a mis alumnos, ¿cierto? Benjamín está cerca, muy bien, no la veríamos llegar, es que por ahí va, están casi cerca, o sea, mira, lo que Einstein dijo fue, si un objeto viajara más rápido que la velocidad de la luz, claro, uno, ¿qué debiera pasar en la realidad? Uno debiera ver, sentir el golpe de la pelota, y después la veo llegar, claro, una cosa así, uno sentiría un golpe, después vería que llega la pelota, una cosa muy rara, ¿ya? y Einstein tenía una mentalidad, hablando respecto al tema de las leyes, determinista, o sea, para él primero están las causas, y después están los efectos, y alguno de ustedes lo dijo así, que es un tema temporal, o sea, primero las causas, y después los efectos, pero Einstein dijo, no, pero si los objetos superaran la velocidad de la luz, primero sentiríamos el efecto, y después veríamos la causa, al revés, esta cuestión, no cuadra con mi filosofía, o sea, no quiere decir que no puede pasar, no cuadra con mi filosofía natural, ¿ya? De hecho, dicen que él soñaba que viajara al lado de un fotón, o sea, ¿qué pasaría si uno viajara al lado de la luz? A la misma velocidad. Como uno viaja a la misma velocidad, los fotones nunca me llegarían a mi ojo, porque si yo voy delante de un fotón, y ese fotón nunca va a llegar a mi ojo, y todo se vería negro. Esas son las bolas que tenía ahí, y en eso se llaman los experimentos mentales de Einstein, ¿ya? Entonces, todo eso no le cuadra, ¿ya? Entonces, bueno, Einstein, por eso se lanzó ese postulado, ¿ya? Ahora, él dijo, bueno, para el resto no pasa nada, ¿no es cierto? Pero, en el caso de Newton, lo que varía es la velocidad y el efecto, es el cambio en el tiempo, ¿ok? Ese sería como causa y efecto, ¿no es cierto? Distintas velocidades, distintos tiempos medios, ¿ok? Pero en el caso de Einstein, se generó una cuestión súper extraña, y aquí se lo voy a explicar con una figura, porque esta cuestión se quedó a mí ya, cuando me enteré de esto, yo dije, ya, ahora entiéndamos que este tipo es tan famoso. Miren, él dijo, mi idea para resolver esto, es que Newton está errado, no Maxwell, ¿ya? La velocidad de la luz es constante, la ley de aditividad de velocidades, no se aplica a la luz, por todo esto que yo le estoy diciendo. Pero ahora, Einstein dio un paso más allá, y dijo, miren, pero como este postulado es medio difícil de demostrar, ¿no es cierto? Porque tampoco había una tecnología tan sofisticada como ahora, para medir la velocidad de la luz, él dijo, miren, pero si mi postulado fuese cierto, debiese pasar lo siguiente, ¿ya? Y esto fue todo teórico. Y este es el famoso experimento de los relojes de Einstein, ¿ya? Que un experimento que se pudo lograr décadas después, ¿ya? Dicen, miren, imaginen lo siguiente, tenemos dos personas, una persona tiene un reloj digital, y otra persona tiene un reloj analógico, pero están los dos relojes sincronizados, ¿ok? Y, pero la diferencia, ¿no es cierto?, que hay, es que la persona que tiene el reloj analógico, va sobre un tren, a una velocidad determinada, ¿ok? Entonces, vamos a llamar B, a la velocidad del tren, ¿ok? Y vamos a llamar delta T, al tiempo que pasa, en el reloj digital, es decir, el reloj que está, en tierra, ¿no es cierto?, y vamos a llamar delta T, al reloj que está, en el tren, ¿ok? Son dos relojes, entonces, Einstein dice, ¿qué dice Newton? Newton dice que el tiempo es absoluto, ¿qué quiere decir? Que existe un tiempo, para todos los observadores, todos estamos en la misma coordenada de tiempo, y por lo tanto, lo que cambian son las velocidades, ¿no es cierto?, porque las velocidades son relativas, ¿ok? Esa es la, esa es la visión newtoniana, él dice, para el caso de la luz, esto no es así, la velocidad es un absoluto, la velocidad de la luz, y el tiempo es el que cambia, invirtió este tema, ¿y el qué es lo que hizo? si mi idea fuese cierta, debía pasar lo siguiente, obviamente aplicó su postulado, aplicó un tema trigonométrico en el tren, ¿no es cierto?, y dijo, si mi idea fuese cierta, que la velocidad de la luz es constante y única, ¿no es cierto?, y tenemos un tren que cambia su velocidad, pero la luz medida siempre tiene la misma velocidad, ¿no es cierto?, lo que debiera cambiar, ya que no cambia la velocidad en mi postulado, debiera cambiar el tiempo, ¿y cómo debiera cambiar el tiempo?, y esto fue una deducción lógico-matemática de su postulado, debiese cambiar de la siguiente forma, que el tiempo que se mide en el reloj en tierra, delta T, ¿no es cierto?, no es igual al tiempo que se mide en el reloj que va en el tren, delta Tp, salvo que el tren tenga velocidad cero respecto del observador en tierra, si el tren tuviese detenido, este término se hace cero, y delta T es igual a delta Tp partido por raíz de uno, o sea, son iguales, ¿no es cierto?, pero si la velocidad del tren se va alejando respecto del observador, ¿no es cierto?, la velocidad del tren va aumentando, pero la velocidad de la luz, en la cual yo veo tu reloj y tú ves el mío, ¿no es cierto?, es constante lo que cambia es el tiempo, por ejemplo, ¿qué pasaría si el tren incrementa su velocidad?, aquí esto lo voy a explicar bien rápidamente, porque ustedes son de ciencia, entonces la parte de la división no les cuesta, ¿no es cierto?, mientras más alta es la velocidad, obviamente que este término todo este término que está acá, ¿no es cierto?, se va haciendo mayor, por lo tanto la resta se va haciendo menor, ¿ok?, y por lo tanto, cada vez más se va distanciando delta T de delta Tp, ¿ok?, de hecho aquí tengo un cálculo, para que ustedes lo vean, es un cálculo así, porque esta es solamente un tema de divisiones y conversión de unidades, ¿no es cierto?, es un cálculo, acá, si por ejemplo, si el tren fuese a 290.000 kilómetros por segundo, cosa que no hay un tren tan rápido, obviamente, hoy en día, ¿no es cierto?, pero supongamos que existe un móvil de 290.000 kilómetros por segundo, muy cercano a la velocidad de la luz, si el reloj que va en el tren, para ese reloj pasaron 10 segundos, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo debió haber pasado en el reloj en tierra?, 39 segundos, ¿ok?, o sea, el tiempo no es absoluto, el tiempo es el que cambia, ¿me siguen hasta ahí?, o sea, se nos desincronizarían los relojes, o sea, literalmente, la persona que va en tren, cuando se baje del tren, va a estar 29 segundos más joven, que la persona, o perdón, envejeció solamente 10 segundos, voy a decirlo mejor, la persona que va en el tren, envejeció 10 segundos, respecto del observador en tierra, y el otro envejeció 39 segundos, cuando se bajen del tren y se encuentran, ¿ya?, es una cuestión de loco, imagínense que viene un tipo completamente desconocido, que había obtenido su doctorado hace un año, no lo conocía nadie, no tenía ni siquiera un puesto en la universidad, y se manda un paper, que refutaba Newton, y decía que además que el tiempo era relativo, ¿cómo se lo tomarían ustedes si fuesen el editor de esa revista? lo interesante que tiene esta consecuencia, ¿no es cierto?, es que ha sido requete contramedida hoy en día, y da exacta, ¿ya?, donde hay móviles que se mueven a velocidades increíbles, y por mucho tiempo, y que requieren sincronización de tiempos, con los relojes en tierra, los satélites, todos los satélites que hacen posicionamiento GPS, posicionamiento espacio temporal, ¿ok?, si no corrigen con esto, quedaría el desastre, o sea, esto se pone a prueba todos los días, miles de veces, y da, 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 ¿ok?, pero eso se puede decir ahora, en la época de Einstein no se pudo poner a prueba, esto, que es un paper teórico, bueno, hay una historia que yo no sé si es un mito urbano, ¿no es cierto?, pero, dicen, yo aquí no pongo la mano al fuego a esta información, porque aquí de repente se divulgan cuestiones que son falsas, si la historia fuese verdad, hubiese sido muy bonita, ¿ya?, dicen que cuando paper mandó, o sea, cuando Einstein mandó su paper, su manuscrito, dicen que uno de los editores de la revista era Planck, que ya era famoso antes que Einstein, y dicen que Planck fue el que tuvo como la suficiente visión, para decir que este desconocido Albert Einstein, que proponía una cuestión tan revolucionaria, que valía la pena publicarla, porque si este tipo tenía la razón, era la revolución de la física, y así fue, ya, por ejemplo, uno de los experimentos donde demostraron esto, fue este que está acá, o sea, piensen ustedes, hay una serie en el Discovery Channel, que la dirigió Stephen Hawking, ¿no es cierto?, y él tomaba estas ecuaciones de Einstein, y él decía cómo viajar al futuro, entonces, ¿qué decía él?, bueno, una forma de viajar al futuro, de acuerdo a esta teoría, que toda la evidencia, tiene solo evidencia a favor, y ninguna en contra, ¿no es cierto?, dice, es que existe un tren suficientemente rápido, que esté viajando en toda la Tierra, ¿no es cierto?, entonces, ustedes se suben, supongamos este tren, que va suficientemente rápido, para ustedes que van arriba del tren, pasó un año, pero los que se quedaron en Tierra, pasaron 30 años, por la diferencia de tiempo, va a depender de qué tan rápido es el tren, y cuánto tiempo están dando vuelta en el tren, ¿cierto?, entonces, literalmente, ustedes envejecieron un año, pero se bajaron 30 años en el futuro, probablemente van a tener muchos familiares muertos, o envejecidos, ¿no es cierto?, pero, pero, ustedes no hubiesen visto esa época, si no hubiesen subido al tren, esa es la consecuencia, ¿ya?, ahora, esto que no se ha hecho en un tren tan rápido, pero sí se han hecho viajar, partículas muy cercanas a la velocidad de la luz, eso sí se ha hecho, muchas veces, ¿ya?, por ejemplo, hay una partícula que se llama muon, supuestamente son unas partículas que caen de la atmósfera, son partículas subatómicas, ¿te han entendido?, que tienen un tiempo de vida media de 2,2 microsegundos, es el tiempo medido de vida media de estas partículas, medido con un reloj en Tierra, ¿ya?, entonces, toman un muon, lo tienen ahí como sobre la mesa, por así decirlo, miden cuánto se dice, 2,2 microsegundos, es el promedio, 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 muchas veces, bueno, ¿qué es lo que dijeron?, midamos el tiempo de vida de un muon, de un muon, pero acelerándolo en un acelerador de partículas, por harto tiempo, cerca a la velocidad de la luz, bueno, le duró 16 segundos el muon, medido con el reloj en Tierra, pero esa diferencia de tiempo, no es que el muon vivió más, es que para el observador en Tierra, pasó más tiempo, si usted hubiese sentado al lado del muon, pasaron 2,2 microsegundos, y bueno, ¿ya?, antes que se desintegrara, o sea, literalmente, lo que ustedes debieran ver, si van arriba del tren, por así decirlo, es que todas las personas que están en Tierra, como que se mueven en cámara rápida, y por el contrario, las personas que están en Tierra, y se los pudiera ver en el tren, ustedes verían que se están moviendo en cámara lenta, eso es lo que debieran ver, en la realidad, ¿ya?, es loco, por favor, dudas, consultas, comentarios, no sé si, no sé si me entienden, o están procesándolo, ¿me siguen? están intentando entender todo, ¿no es cierto?, es que es difícil de entender, porque, como dice Katherine, es muy loco, o sea, completamente contraintuitivo, todas las personas creemos, salvo los que conocen esta teoría, ¿no es cierto?, que el tiempo, no solo para todos, porque todos envejecemos al mismo tiempo, que esa locura, que envejecemos en tiempos distintos, bueno, hay una película, Interestela, creo que se llama, no recuerdo muy bien, que se basa un poco en esto, ¿ya?, en la distorsión del tiempo, producto de efectos relativistas, ¿ya?, y hay una escena de la película, que es bien interesante, que, los astronautas viajan a un planeta, y queda uno de los tripulantes, en la nave, y después cuando vuelven a la nave, el tripulante está como 50 años más viejo, que él de sus compañeros, por este efecto relativista, ¿ya?, sí, la serie de Cosmos es bien buena, se lo recomiendo, no recuerdo muy bien, si tocaban exactamente este caso, ¿no es cierto?, pero es bien buena. Ya, ¿no es cierto?, bueno, hay varios efectos, ¿no es cierto?, está en efecto sobre el tiempo, sobre la longitud, hay varias variables, que son afectadas, por la relatividad, la longitud, o el tiempo, la energía, ¿no es cierto?, hay muchas variables, que finalmente se vuelven relativas, a la, a la, relativas al punto de referencia, ¿no es cierto?, esto vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya?, ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿no es cierto?, la pregunta de, del millón, ¿no es cierto?, ¿cómo se genera el conocimiento científico?, luego de ver este caso, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿cómo se, no qué es?, ya vimos que hay hipótesis, ley y teoría, ¿cómo se genera el conocimiento científico?, ¿de acuerdo usted?, ¿cómo responderían a esa pregunta?, conociendo todo lo que conocen de ciencia, y ahora este caso, que ustedes están formando en ciencia, social o natural, ¿no es cierto?, le dicen ya, dame entonces tu método científico, porque el método científico, supuestamente, ¿no es cierto?, sería una forma, una propuesta, de cómo se genera el conocimiento, ¿cómo es entonces?, ¿cuál es el primer paso?, ¿del método científico?, ¿qué me diría?, ¿cuál es la respuesta?, necesito saber, ¿qué ideas tienen en la cabeza?, y a Benjamín dice, visualizar la problemática, lo primero sería generar una pregunta, ¿va a ser algún fenómeno?, dice Gabriel, ¿y de dónde surgen las preguntas?, porque si están de acuerdo en que, la primera que hay que hacer, es buscar un problema, ¿no es cierto?, ¿y de dónde surgen los problemas?, si entiendo bien lo que dice Gabriel, surge de algún fenómeno, de algún hecho observado, eso sería un fenómeno, un hecho observable, y después preguntarse, ¿qué pasa?, ¿por qué dio así?, ¿están de acuerdo, don Gabriel?, que de ahí surgen las preguntas, o sea, quizá, profe, no solamente el por qué pasa, sino que en base a algo, preguntarse si es que, no sé, tiene un elemento que no exista, preguntarse, ¿qué pasaría si esto estuviera presente?, o, ¿qué pasa si esto pasa, no sé, X día con tal temperatura, y al otro no?, como ponerse en una problemática, comenzar a imaginar, o cuestionarse, el cómo van pasando las cosas, el por qué, el qué pasaría, todo eso, ya, o sea, tú dices que las preguntas, en el fondo, surgen de, un cuestionamiento, a lo que sabemos, una cosa así, no solo en base a lo que sabemos, sino que, parten, sí, de, de algo concreto, que podemos observar, pero, se pueden ir, a otras ramas, que puedan incluir, así como, como la mecánica cuántica, cosas, que son, ultra, enanas, y aún así, uno se imagina, un posible mecanismo, de cómo colisionan, ya te sigo, entonces, para ti, los problemas, los problemas surgirían, como de, llevar un campo a otro, una cosa así, como llevarlo, a, a otras dimensiones, no sé si te sigo viendo, porque la pregunta, que nos convoca es, ¿de dónde surgen los problemas? ¿De dónde surgen los problemas? ¿O de dónde surge, el conocimiento? Déjame un segundo, tienes internet, ahí abajo, No, se cortó la luz, subete, por favor, Perdón, un segundo, ¿de dónde se va a pasar, la cinta? Ahora sí, claro, lo que pasa es que, si ustedes dicen que la primera etapa del método científico, una pregunta, ¿cierto? Viene, y un poco va a ponerlo en aprietos nomás, ¿cierto? De dónde surgen las preguntas, entonces, si entiendo bien, a lo que estás apuntando tú, surge de un cuestionamiento, de un cuestionamiento, de qué pasaría si, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo tomo este conocimiento, y lo llevo, por ejemplo, a la mecánica cuántica? O sea, es como tomar un conocimiento, que tiene un campo, el leudoniano, por ejemplo, y decía, ¿qué pasaría si esto se lleva, a este otro campo? ¿Así te entendí el origen de las preguntas, cómo lo verías tú? ¿O te interprete mal? O sea, no sé si, con eso que usted me dice, aboca a lo que yo estoy diciendo, porque en sí como que me lo imagino, como cuando uno se empieza a pasar, por ejemplo, rollo, y se empieza a pasar la película, no sé, ay no, yo estudié caleta, de toda la cuestión, pero estoy indecisa, podría pasar esto, o podría pasar esto otro, pero es en base a algo que ya hice, que ya vi, pero las posibilidades, o preguntas, que me surgen en torno a esto, de ahí, creo que se puede ir construyendo, como, ya, 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 se fija que, es complejo dar como una respuesta, porque este caso pone como en aprieto, ya, porque fíjense que, hasta antes de Albert Einstein, las respuestas más populares que había, era que, eran dos, ¿no es cierto? Una es decir, mira, el conocimiento surge de la observación cuidadosa de la naturaleza, y de ahí surgen las ideas científicas, ¿no es cierto? Esa es como la forma de generar conocimiento, es lo que se llama un conocimiento, o una epistemología inductiva, yo observo, veo patrones, y establezco generalizaciones, ¿ok? Todos los insectos tienen seis patas, los planetas son luceros errantes, etcétera, ¿no es cierto? Las estrellas, estrellas azules y rojas, todas las sales son solubles, como de química, ¿no es cierto? De observar, ¿ok? Esa era una visión. Ahora, este caso, ¿no es cierto? Lleva a usted a plantear que parece que es importante el problema, y sí, hay visiones que dicen, sí, en realidad los problemas son importantes, pero una visión, ¿no es cierto? Es decir, pero los problemas surgen de la observación de la naturaleza también, o sea, en el fondo, decir que se necesita un problema, no es inconsistente con decir que se requiere una observación de la naturaleza, por cuanto las preguntas surgen de la observación de la naturaleza, ¿ok? Una idea media cantiana, o sea, en el fondo, yo me pregunto, la naturaleza responde, una cosa así, ¿ya? Pero sería como invertido en el sentido de que yo observo la naturaleza, me pregunto, y después busco la respuesta a la misma naturaleza. Esa sería como una visión muy popular que está en muchos científicos, y la otra es como estábamos discutiendo recién, ¿no es cierto? Era decir, mira, en realidad los problemas pueden surgir, escucha, tomando un contexto, extrapolarlo, preguntarme qué pasaría si voy hacia allá, como una visión magnitonial, o sea, más de Einstein, pero hay que poner una etiqueta a eso, ¿ya? ¿Cómo le llamamos a ese procedimiento? ¿ya? Complicado. ¿Ok? Bueno, fíjense que, que con esta sesión los voy a, los voy a dejar, ¿no es cierto? Fíjense que Einstein se preguntaba eso también, ¿de dónde surge el conocimiento? Y él, eh, tiene unas cartas que intercambió con Karl Popper, ¿ya? Déjenme mostrar acá, la diapos de Karl Popper, déjenme preguntar esto, Karl Popper le suena, porque estábamos viendo el tema del criterio de amalgamación de ciencia, y Karl Popper propone el falsacionismo, ¿se acuerdan como criterio de amalgamación de ciencia? Sin embargo, Karl Popper también se hace la pregunta, ¿de dónde surge la idea científica? Pero como Karl Popper era alemán, igual que Einstein, Karl Popper le escribe a Einstein, ¿ya? Y Einstein le responde, y que intercambian correspondencia, de hecho, en el libro, la lógica de la investigación científica de Karl Popper, al final de ese libro, vienen las traducciones de las cartas entre Einstein y Popper, y hay una parte que, no sé si lo voy a decir textualmente bien, pero, una frase que le dice Einstein a Popper, le dice, miren, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, le dice, que esta forma empirista de ver la generación de conocimiento, eso no tiene ningún sentido, o sea, pensar que el conocimiento surge de la observación cuidadosa de la naturaleza, yo encuentro que está errado, ¿ok? Pero él da sus argumentos, ¿por qué? Él dice, miren, los empiristas, ¿qué dicen? Observe cuidadosamente la naturaleza y se le van a ocurrir ideas, o los empiristas más centrados en las preguntas dicen, observe cuidadosamente la naturaleza, se le van a ocurrir buenas preguntas, y después va a encontrar la respuesta de la naturaleza. Y Einstein se va a dar una frase que quizás está sustentada en su ego, no sé, no puedo hacer un juicio psicológico de esto, ¿no es cierto? Pero él toma su caso, él dice, yo para proponer mi teoría no necesité observar nada, yo no observé nada de la naturaleza, nada, de hecho fue al revés, yo creé mi teoría y después les dije a ustedes, qué observar, dónde y cuándo, y son fenómenos que nadie había observado antes, se los predijo mi teoría, es completamente al revés. Entonces, ¿de dónde surge el conocimiento? O a ver, se la juega con el tema de la pregunta, sí, él dice, mira, el problema es la fuente de la ciencia, sí, si analizamos todos los casos de los científicos, todos resuelven problemas, se plantean preguntas, por lo cual surge, ¿y de dónde surgen las preguntas? Una compañera acaba de dar una opinión, ¿qué opina el resto? ¿De dónde surgen las preguntas? Benjamin dice, de la casualidad, o sea, tú dices que es un fenómeno impredecible, Benjamin, surge así como por accidente, o no, otro interpretó mal, ¿sí o no? ¿Complica la pregunta? Bueno, fíjense, ¿qué responde Einstein? Antes, ¿no es cierto? Aquí dice, Benjamin, si estoy investigando algo, y me parecen resultados incorrectos, ¿tengo dos formas de interpretar, o estar mal efectuado, o hay algo que esté interfiriendo? Ya, pero eso que tú dices no son preguntas, son conjeturas, ¿ok? Son ideas, te dice, hipótesis uno, hay algo que no estoy considerando, tenés que conjeturar un poquito más allá, ¿qué sería eso? ¿Es cierto? O hay algo que está mal efectuado, o sea, otra conjetura, ¿ya? El asunto, ¿cuál es el origen de las conjeturas, y de las preguntas, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de las preguntas, pero también nos podríamos hacer la pregunta, ¿y de dónde surgen las conjeturas? Si yo tomo el caso que dice Benjamin, las conjeturas surgen de los resultados, de los datos, ya sea porque me inspiran a algo, o me llevan a buscar, lógicamente, una explicación de algo que pareciera inconsistente, pero es eso que se aplica a las conjeturas, ¿se aplicaría a las preguntas también? ¿De dónde surgen las preguntas? ¿De las inconsistencias de los datos? ¿Una posibilidad? ¿O no se atreverían a extrapolar ese caso particular que se encamina a toda la ciencia? Porque Popper trata de proponer un método científico para toda la ciencia, no solo para la física, pero se inspiró en Einstein. Bueno, fíjense que Einstein, en una parte le responde a Popper, y yo creo que de ahí sale su propuesta, Einstein dice, yo para crear mi teoría, necesité de simplemente curiosidad, para preguntarme cosas, y creatividad, para proponer tanto nuevas preguntas como nuevas ideas. Lo que dice Caterine, que las preguntas y las ideas vienen de un razonamiento lógico, esa es una propuesta que venía de los racionalistas. Es decir, ¿de dónde vienen las ideas nuevas? De ideas previas que yo las deduzco. ¿Ya? Einstein dice, yo no deduje mis ideas de Newton ni de Maxwell, yo las creé de cero. Eso que la luz se propaga en el vacío, nadie lo propuso, yo lo propuse. No lo deduje de ningún lado. Tampoco lo induje de la observación de la naturaleza. Él dijo, ¿de dónde salió? De mi cabeza. Es una creación intelectual, no es una inducción ni una deducción. No es una inducción, no es una observación de la naturaleza, ni es una deducción que lo saqué de otras ideas. Yo creé algo nuevo. Dijo, es como que a usted le preguntan a un artista de dónde saca su obra. Esto es creatividad intelectual y yo necesito, por lo tanto, necesito creatividad y esa no tiene método. No hay un método para ser creativo. Y curiosidad, sí, para estar abierto a formularse preguntas. Pero por pura curiosidad no se generan preguntas. El gato es súper curioso como ya les dije, pero no genera preguntas buenas. ¿Ya? Curiosidad y creatividad. Eso es lo que dijo Einstein. Y Popper toma esto y dice, en realidad no hay método para ser científico. No hay método para hacer, formular buenas preguntas ni formular buenas ideas. Eso es creatividad. Hay gente que la tiene, hay gente que no. Hay un método para poner a prueba estas ideas, sí, pero para generarlas no hay un método. El método científico no te dice cómo crear buenas preguntas o cómo crear buenas ideas. No te dice eso el método. Te dice cómo ponerlas a prueba, nada más que eso. ¿Cómo que? ¿Y dónde surge la creatividad? Cada quien se inspira como sea. De hecho, Popper dice, y con esto termino que tengo que terminar un poquitito antes. Popper dice, mi propuesta es la lógica de la ciencia, no es la psicología de la ciencia. ¿Qué inspira a una persona para hacer buenas preguntas? Ciertamente que esta es la creatividad. Pero, que esa creatividad puede ser inspirada por observar la naturaleza, puede ser inspirada por una rebelión, puede ser inspirada como que culé, por una borrachera o por una drogadicción. Da lo mismo, en realidad. El método científico no tiene que ver con las fuentes de inspiración. Lo dejo hasta ahí. ¿Ya? Tengo que retirarme unos minutos antes porque tengo un problema con el internet. Y lo dejo hasta ahí. ¿Ya? Les voy a subir unos documentos para que los lean y cualquier pregunta me la hacen por el chat. ¿Ok? Disculpen que me retiro un poco antes pero me surgieron problemas técnicos. Que estén bien y cuídense. Listo. Chau. Entonces, vamos a hacernos cargo de lo que decían aquí en la próxima clase. De las ideas previas. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau.